Ya se está acercando el 14 de febrero y algunas personas utilizan este día para poder declararse a su crush Y en este vídeo y como somos programadores evidentemente podemos crear este tipo de soluciones Para algunas personas que quieran dedicárselo o quieran mandárselo a la persona que les gusta Y así puedan saber si sí les aceptan o en cuyo caso lo rechazan Hace algunos años habíamos hecho esta dinámica pero utilizando Visual Studio Si no me equivoco era Windows Form con C Sharp En esta ocasión vamos a hacerlo con HTML, CSS y JavaScript El funcionamiento sería el siguiente Básicamente es una propuesta en donde le estás dando una pregunta y habrá dos botones Uno que dice sí y otro que dice no En el caso de que diga sí le va a salir una alerta, un mensaje personalizado Y más aparte pues va a estar cambiando todo esto que estás viendo en pantalla Pero que sucedería si la persona te quiere rechazar o quiere darle en el botón de no La funcionalidad que agregamos con JavaScript es de que no va a estar pues dejándola Que oprima el botón de no y en cuyo caso si llegara a fallar Lo que le va a parecer es este mensaje que creo que hasta para ser rechazados debemos de ser inteligentes Así que si quieres saber cómo hacerlo pues quédate viendo este video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!